Ciudadana Iliana Guadalupe Rodríguez Ozuna, ciudadano Carlos Fernando García Astorga, ciudadano Juan Manuel Colín García, protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada y de diputados que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la unión. Si así no lo hicieren, que la nación se los demande. ¡Gracias!